Las técnicas de computación de alto rendimiento tienen el poder de mejorar y reformar muchos sectores industriales. Cuando el gobierno mexicano y la Unión Europea decidieron colaborar para mejorar sus industrias energéticas, fue una oportunidad para que investigadores de HPC de la Unión Europea formaran equipo con colegas mexicanos. El objetivo? Brindar soluciones para la industria del petróleo y el gas, mejorar el rendimiento de la energía eólica y aumentar la eficiencia de los biocombustibles para el transporte. El proyecto se llama Enérgico, Supercomputo y Energía para México, integrado por algunas de las mejores instituciones académicas e industriales de la Unión Europea y México. Enérgico demuestra el poder de la colaboración transfronteriza para poner las tecnologías de supercomputación al servicio del sector energético. Enérgico se está preparando para la era de la hexaescala, trabajando para lograr simulaciones escalables y energéticamente eficientes. Simulaciones de parques eólicos para mejorar la previsión de producción de energía y hacer que la energía eólica sea más competitiva. Mejorar simulaciones geofísicas de yacimientos petroleros y de refinación para optimizar la producción de petróleo y gas, y con esto reducir riesgos ambientales y financieros. Simular la combustión de biocombustibles en motores reales para reducir las emisiones de efecto invernadero en el transporte. Enérgico, usando HPC para cambiar y revolucionar el sector energético de México.